Estaba feo en el sentido de que era mejor Ayuda, ayuda, lo tiré, lo tiré No lo maté, no lo maté, déjame la muerte Ya, aprende como lo hacen los verdaderos pros Le encanta andar de rumba, emborrachada No lo pongas, eres tonto, no lo pongas ¿Por qué pone? ¿Por qué se puso a poner el escudo cuando hay un man ahí, pana? Lo solté el click Y ese es el negativo, ¿verdad? Sí, sí, el mega shark Qué rico Mi novio es No me lo esperaba, pana, pana Quieto Ya fui bajado Listo ¿Ni más? ¿Qué es esto? No puede ser Ahora estaba conmigo y todos ustedes estaban por el otro lado Entonces ahí Eso es lo que ¡Uy, marica! ¡Uy, nos mataron todos y una! Chao Roba star bombs Ya se ríe, pero no entiende, Juan No, no entiendo No entiendo Me quedé loquísimo No, no entiendo El tiempo acaba en 10 segundos No, no entiendo No, no entiendo ¡Lag! Potente lag ¿Dónde estás? Acá, acá Cubrimos las cederas Chacón 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 ¡Qué mal! ¡Jajaja! Ana me asustaste ni lo izaste Ana me asustaste en el momento la toda la equipo fue movida por la increíble con la escaleta ¡¿Cómo?! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡No lo mate! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentira! ¡La fallé todas, marica! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Acá! ¡Inútil! ¡Venga, inútil! ¡Nicolás, inútil! ¿What? ¿No te di ni una? ¡No te di ni una! ¡Ah, guys, hit me! ¡Aaaah! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué pasa?! ¡Qué pasa! ¡Yo! ¡Esa era el fucking OCTARTEN! ¡POR I TITED! ¡Jajajaja! Creo que lo hago Dormite, dormite, para hacer algo ¿Qué está pasando, juego de mierda? Hac... Ah, vale, pues si diera 1.3 no está ¡Jajajaja! No, no, no No, 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 no No, no, no Deja un corcho a tu atraso y te voy a tomar todo ¡Oh, oh, oh! Una de vida, papi, una de vida ¿Qué hago con esto? ¡Push! Toca calcularlo, pana, si te morias aquí, x10 porque esto te dista mata, ¿vale? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No, no, ya esta es, esta la- No, 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 no. No, 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 no.